Bueno, dale, hola, soy yo de acá con Pilo, que es la mano derecha de Milagrosala, de la Tupac Amaru, de acá de Jujuy. Hola Pilo, ¿cómo estás? Contanos un poco, digamos, esta marcha, cuál es la posición de la Tupac frente al conflicto que hay acá en Jujuy. Las últimas cuatro muertes tuvieron la semana pasada. Hola, hola. Sí, no, nosotros, bueno, hoy hay una gran movilización. Estamos movilizando cerca de la plaza central de Jujuy y la consigna son justicia por los compañeros caídos, tierra, que se le dé tierra a los compañeros, trabajo y vivienda. Son las consignas que se marcha hoy. Y bueno, seguimos un montón de organizaciones, miles de compañeros en la calle, y es la respuesta a la brutal represión que hubo la semana pasada. Y va a continuar la marca de lucha acá, y están todos los sectores, están movilizando y peleando por justicia, las consignas que te dije. Y bueno, nosotros, bueno, esperamos que el gobierno evalúe, evalúe esta situación. Esto no da para más. Lamentablemente estas represiones se vienen dando periódicamente en Jujuy. Se volvió un problema nacional cuando vieron que murieron cuatro compañeros, pero permanentemente hay una represión permanente con los sectores populares que luchan en la calle. ¿Para ustedes, para el otro lado, cuáles son los responsables, digamos, principales, este tipo de personas que tienen acá con el tema de la tierra? Sobre todo en el caso del Edesma, que la familia Laquier, digamos, prácticamente dueña de todas las tierras ahí. Y las malas políticas no tienen política en las localidades. El Libertador no tiene una política para la necesidad de los compañeros, y a lo largo de todos estos años hay una gran población que ha crecido y no se tiene una política a esta problemática. Ese es el problema que está sucediendo en todas las localidades en Jujuy. Hay una, digo, una necesidad muy grande de tierra y de trabajo y de vivienda que el gobierno de la provincia no puede resolver. Y a esto sumarle, digo, la ideología represora que tiene la policía en Jujuy, a esto sumarle una permanente, digo. Así que, bueno, las necesidades existen, son reales, y la gente está en la calle hoy, pero es su derecho. Pile, una última pregunta. ¿Qué opinan ustedes cuando la CCC quiere nacionalizar este conflicto, y, digamos, culpar y responsabilizar al gobierno nacional? ¿Qué opinan a tu más respecto de eso? Los responsables tienen nombre y apellido aquí en Jujuy. Los que asesinaron a los compañeros tienen nombre y apellido, y lo decía un poco ayer a los medios. Esto no se resuelve con la renuncia de un ministro y un jefe policial. Los verdaderos responsables tienen nombre y apellido aquí en Jujuy. Existen porque tienen una ideología represora, que hoy en democracia sigue viviendo en Jujuy. Muchas gracias, Pilo. Bueno, compañeros, no sé si salió bien la nota. Perfecto, Silvia. Para agregar información, les cuento que la columna de la TUPAC está encabezada por distintas organizaciones de los pueblos originarios, entre ellos la organización del pueblo guaraní, la Asamblea Popular por el Pueblo Guaraní, que están pidiendo justicia por dejarlo a Farfán, que fue el policía fallecido, que es hijo de una de las integrantes representantes de esta organización. Es todo lo que tenemos por ahorita. Bueno, además de comentarles que ayer, en la legislatura provincial de Jujuy, se aprobó el proyecto del Ejecutivo para la apropiación de 45 hectáreas a distintas familias en Ledesma para que puedan construir sus viviendas. Gracias. Gracias. Gracias.